Dos adolescentes en un Uber se subieron, a sus casas nunca llegaron, desaparecieron Por las redes empezaron a buscarlas, rogándole a Dios poder encontrarlas Sanas y salvas, rogándole al creador, obviamente toda la gente culpó al conductor Que lo buscaran, lo colgaran, los huevos cortaran, que soltara la sopa donde las chicas estaban Se armó la pesquisa en los grupos de compra-venta, rápido toda la ciudad, el tema se dio cuenta En fiscalía se empezaba a trabajar, un protocolo alba se empezaba a implementar Dos jovencitas de 15 y 16 años de edad, se las trajo la tierra, devuélvanlas por piedad Varios días duraron desaparecidas, sinceramente las dábamos por perdidas Ya que vivimos en Juárez y el temor aquí es rotundo, somos la segunda ciudad más peligrosa del mundo Aquí las desapariciones son constantes, los familiares desesperados dando volantes Los padres ojerosos y desvelados, sin comer, angustiados y cansados Pidiendo justicia por sus niñas inocentes, no le hacían daño a nadie, siempre fueron muy decentes Se convocó una marcha entre todos los oyentes, rápido se corrió la voz entre varias fuentes Se armó la marcha por las chicas ausentes, pero resultó que andaban de calientes O al menos así decían los comentarios, que las habían mirado en un party con varios Ya las hallaron, se corrió el rumor aquel, subieron fotos de ellas encueradas en un hotel Rápido los memes empezaron a llegar, mientras la ciudadanía encabronada empezó a estar Tantas señoras que rezaron por estas chamacas, diciéndoles libertinas, calenturientas y nacas Miles de insultos se ganaron y era obvio, ellas bien a gusto mojando brocha con el novio Así dijo un hombre en su publicación, que las castigaran, corrigieran la situación Que por culpa de estas morras la policía está del nabo, según están perdidas ya andan arriba del guayabo Ahora son famosas y se divirtieron, y al pobre conductor ni la verguisa que le dieron Ahora son famosas y se divirtieron, y al pobre conductor ni la verguisa que le dieron Alice Real y Vázquez y María Fernanda, no estaban muertas, andaban de parranda 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 Parranda